Solo quiero que reconozcas ante mis hijos que tú mataste a Nicolás. Yo reconozco que sí fui yo el que mandó el mensaje en el teléfono de Nicolás para que fueras a su habitación, pero yo no lo maté. Yo le robé el celular a Nicolás. Te mandé el mensaje desde mi cuarto y yo estaba seguro que ibas a ir a la habitación. Mi intención era que Esteban llegara y él los encontrará juntos y él creyera que él estaba siendo fiel. Y así, cuando él te dejará sola, yo tendría la oportunidad de consolarte, acercarme a ti, que tal vez entendieras y aceptaras mi amor. No voy a creer tu egoísmo. Yo estaba en mi cuarto cuando... cuando escuché el primer disparo. Se escuchó el segundo. Yo... yo nunca me imaginé que... yo no maté a Nicolás, te lo juro. Pruébalo. Y diles esto a Esteban y a mis hijos, para que todo el mundo sepa que fui víctima de tu trampa. Sí. Te lo juro que... que voy a hablar con... con Esteban. Necesito tu perdón. No lo vas a tener hasta que cumples tu palabra. No lo vas a tener hasta que hables con Esteban.